Konnichiwa Minasan y Andes Sean bienvenidos a este nuevo video de Lucky Dog Y vámonos al grano, continuamos en donde nos quedamos Que si no mal recuerdo, nuestra queridísima putita viene a consultarnos algo Veamos de que se trata Vaya, porque no me extraña que venga a decir ese tipo de cosas Pero luego me doy cuenta que me siguen gustando más los jóvenes Ok, y así, y a mí, ¿qué? ¿Qué? Ya te aburran los tipos que están ahí de prisioneros Y ahora vienes a buscarme a mí que soy joven? Bitch ¿Ah? Exactamente, como dice Jan ¿Ah? ¿Qué? Y así, me parece que me escuchaste una vez un poco de ruido Como creí que me gustó O sea, ah, si En resumen, para no leerles todo volvió a decir la misma mierda Dice que volvió a pensarlo varias veces Pero aún así sigue diciendo que prefiere a los jóvenes Ah, ok. ¿Qué ha dicho desde el día de la mañana, Lloyd? ¿Qué ha dicho desde el día de la mañana? ¿Qué ha dicho desde el día de la mañana? Ah, atrás me volvió a adelantar. ¡Shit! Ah, solo un segundo. Ah, es solo una plática del mundo. No es un segundo. ¡Vamos a abrir la puerta! ¿Qué plática del mundo ni qué nada? Ya apúrate a abrir la cerradura de la celda. Demasiada información para mí tan temprano en la mañana. Sí, ¿eh? Pues bueno, es tiempo de conocer a los otros dos miembros restantes. ¡Oh! ¡Sí, claro! Ya habíamos elegido a Bernardo y a Luchino. Ahora faltan Julio y Iván. Así que... ¡Vayamos con Julio! ¡Ay, es que ya me perdí! Ok Llamo a Julio al campo de entrenamientos Les encargué a mis contactos que vigilaran el lugar Por lo cual seré capaz de entablar una charla tranquila ¡Ay, ya tiene contactos! Esta es la primera vez que hablaré con él a solas ¡Qué mal! Me estoy poniendo nervioso Julio Di Bondone Él tiene 24 años, es solo un año menor que yo Los Bondone de todos los inmigrantes italianos de Deivan Son los que tienen algo de poder Al parecer el abuelo de Julio es dueño de una gran cantidad de empresas Y también es parte del consejo del SR5 Pude verlo una vez cuando estaba con el viejo Cavali A pesar de que Julio nació en una familia rica A él no le importaba Y terminó yendo por el camino del Bajo Mundo Actualmente él es un luchador más fuerte del SR5 Es un asesino a sueldo Escuché que gracias a esto subió del bando Hasta convertirse en capitán hace dos años Las personas lo llaman Julio el Cuchillero Y también he escuchado que le dicen el perro malo Julio Pero espero que no nos comparen nada más porque a los dos nos apodan perro ¿Casualidad no destino que los dos sean perros? Mmmmm No, yo creo que esto no es casualidad John-san ¡Oh! Señor John Mira hablando del rey de Roma y él viene Si es que Julio es Kama De repente así sale Pues pues órale Estaba tan metido en mis pensamientos Que me sorprendió su repentina aparición ¿Pasa algo? Eh, no, no pasa nada Perdón por hacerlo esperar Él es amable Sin embargo este tipo es un asesino a sueldo enviado por los Grat Diggers Los Grat Diggers son un grupo de pandilleros mayores del estado La gente suele llamarlos GD Son una organización con mucha energía Si nos fijamos en el estado en conjunto Pero Daivan es una ciudad partidaria que gira en torno a los inmigrantes Por lo cual no llegan a poner un pie en ella Además de que la SR5 siempre expulsa al GD fuera de la ciudad Por lo que sé Julio y sus subordinados han cargado con la lucha de esto en los últimos cinco años Este tipo de entre todos nosotros es el que tiene más manchadas sus manos de sangre ¡Vaya que sí! ¡Hola señor Jan! ¡Hola señor Jan! ¡Oh! Eso sonó como si le estuviera ligando ¡Jajaja! Julia asiente con su cabeza ¡Muy bien! Yo recuerdo que antes te había visto en la mansión del jefe pero... Pero probablemente ese no sea el caso ¡Muy bien! No estoy en el centro Bueno... Una vez en la calle ¿En la calle? ¿Qué? Hay algo diferente con usted. Una vez me encontré con usted. ¿Qué? No me olvides, eso. Es malo, pero... Ya veo, no recuerdo eso. Disculpame. Sí, no puede. Sí, no hay problema. Ay, yo no sé ustedes, pero sea Yurio un asesino bien sangriento a mí no me importa, él es bien mono. Me encanta, Yurio. Ya estaré ansiosa para cuando llegue su ruta. No puedes hablar así. No es necesario que seas amable conmigo. ¿No? ¿Le molesta? No, pero... No es que me moleste, pero... No es que me moleste, pero se siente raro. El punto aquí no es que me... Oh, perdón. Ah, no sé si se iba bien. El punto aquí no es que me moleste o no, así que rápidamente voy al grano. No sé si... Con respecto al escape, deberás seguir todas mis instrucciones, ya que puede pasar cualquier cosa. Sí. Sí. ¿No me refiero? ¡No me refiero! ¡No me refiero! ¡No me refiero! ¡No me refiero! No. ¡Jean-san! Bueno, dejándole lado la de asesino y sangriento, sería un hombre perfecto. No lo estoy. Seguiré las órdenes del señor Ian. La mirada de Julio no muestra ningún indicio de mentira. ¿Por qué estás siendo tan obediente? En verdad no me entiendo. Esto se siente algo perfecto plan. ¿Y? No. Es un plan. Pero... ... 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